Gus ha sido una pesadilla durante cinco años, y su dueño lo ha intentado todo. Cuando probó el collar se quedó fascinada. En tres minutos su perro estaba caminando alegremente a su lado, moviendo el rabo. En el santuario de animales Thornberry parecía imposible realojar a Tai, un perro rescatado de la calle, y ello se debía a que era horrible pasearle con la correa. Al usar el canicoyar, Tai estaba totalmente controlado y fue realojado con éxito durante los días siguientes. Sus nuevos dueños están encantados con su perro y su canicoyar. Era muy difícil salir a pasear con Kat, ya que se necesitaban dos personas por los tirones que daba. Cuando Betty usó el collar por primera vez, no se podía creer cómo había mejorado el perro. Kat solo tenía que acostumbrarse un poco más, pero estaba increíblemente bien. Se invitó a The Canic Company al derbi del RSPCA para que trabajasen con los perros más difíciles del centro. El problema principal que tenían es el elevado número de perros que devolvían porque eran difíciles de controlar. Desde que introdujeron el canicoyar, los índices de realojamiento han aumentado muchísimo y lo que es más importante todavía, muy pocos de estos perros se devuelven al refugio. El canicoyar se ajusta con facilidad. Asegúrese de que el collar esté cómodo en el cuello de su perro. Es esencial que no se pueda sacar por encima de sus orejas. Después, ate la correa a ambos anillos en D a cada extremo de la fina tira deslizante. Tire de ella a través de la guía de plástico delante del collar y entonces coloque la tira sobre la nariz de su perro, dejando la guía de plástico bajo su barbilla. Su perro ya está listo para su paseo. Al caminar, la correa debe mantenerse en corto, pero suelta. Si su perro tira hacia adelante, presione la correa hacia atrás con cuidado y cuando su perro deje de tirar, ya puede soltar. Esta acción de presionar y soltar es la clave para utilizar correctamente su canicoyar. Los mosquetones opcionales le permiten soltar la correa de su perro sin tener que quitarle el collar. Para ello, saque la tira deslizante de la nariz de su perro, tire de ella hasta tensarla por detrás de su cabeza, suelte la correa y cruce la tira deslizante por detrás del cuello de su perro, llevando los anillos en D para que se junten en la parte frontal. Sujete los mosquetones entre ellos o a las partes metálicas a cada lado de la guía. El collar lo inventó. La idea le vino de un controlador de caballos que había inventado para utilizar con su semental. Como Brian indica, su familia ha estado durante años en el mundo de los caballos, extrayendo madera del bosque. Y siempre pensó que algunas de las personas que veía trabajando con caballos eran muy duras con ellos. Parecía que siempre tiraban del bocado del caballo y éste sacudía su cabeza. Así que pensó que le gustaría diseñar un bocado menos controlador. Un día se sentó en el establo con su hijo y su semental estaba a su lado. Trabajó con calma con un trozo de cuerda y finalmente consiguió una brida sin bocado que parecía que funcionaba. Finalmente, se acabó con un controlador de caballos y parece que funcionaba un tratamiento. Los puntos de presión en esta brida sin bocado estaban alrededor de la nariz y los nudos. A cada lado hacían una línea continua que descendía atravesando la cara del caballo. Si se presiona la presión, se ejerce detrás de la mandíbula. Los nudos se cruzan en la nariz y cuando se suelta, la presión desaparece. Una vez desarrollado con éxito la brida sin bocado, Brian se dio cuenta de que el mismo principio podría funcionar con los perros. Una noche estaba sentado en su casa y su hija Claire entró con su maleducado y ruidoso perro, Bonnie. Bonnie estaba corriendo alrededor de la sala y saltando sobre las sillas y sofás y Brian le dijo a Claire que tenía que controlar a su perro. Ella le comentó que era imposible. Así es que hizo una versión en pequeño de la brida sin bocado con una cuerda que había utilizado para los caballos y lo experimentó con Bonnie. Funcionó a la perfección. Después del experimento, Brian se dio cuenta de que para que la cuerda estuviese segura en la cabeza del perro, tenía que atarse a un collar tradicional. Una vez conseguido, nació el prototipo del canicollar. Como Brian explica, este es un collar de entrenamiento, básicamente un collar de perro ordinario con una tira deslizante sobre la nariz. Cuando el perro tira, se ejerce presión en su nariz y cuando deja de tirar, se suelta. Se necesita un poco de presión del propietario. En este momento, Brian se dio cuenta de que podría ayudar a que muchos propietarios disfrutaran de los paseos con sus perros, pero no podía hacerlo solo. Sabía que había llevado el collar lo más lejos que había podido y que necesitaba ayuda para comercializarlo y cuando llegó la oportunidad con lo que ahora es The Canic Company, no la dejó escapar y está encantado con los resultados. Brian cree que el potencial de este collar es ilimitado y toda la historia empezó con un pequeño trozo de cuerda.